¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ahí viene un güey. Está aquí en la entrada. Aquí está, aquí está, güey. ¡No mames, güey! ¡Ya la había agarrado! ¡Qué pedo! ¡No! ¡No me da nada, güey! ¡Oh, ya no vi cómo entró! ¡Ah, el puto Brutus dejó de eso! ¡Ah, no es bueno! ¡No me da nada! ¡No me da nada, güey! 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 ¡No me da nada! Ya vos solo lo mates ¿Quién maten a ese güey? Hay que dormir Deja más allá Deja más allá ¿Estamos flasquing bien? ¿Dónde está? Uy, uy, uy... No, no, no... ¡No! ¡No, no! ¡Lá, ahí, ahí, ahí! ¡Lama! ¡El peluche, güey! ¡Qué mierda! ¡Atras de ti, güey!